Ayer cumplí 100, muchos ya, y hoy pues tengo 101 días. Yo no puedo estar sin hacer nada, o sea que siempre trabajando, y ahora pues siempre trabajando. Y me dicen, ¿qué haces para estar así? Digo, pues trabajar, que es lo que tenéis que hacer, no dejaros. Llevo muchos años sola, y cosa que me puedo hacer yo, pues no me gusta que me la hagan. Yo me arreglo hasta el pelo, todavía. Yo todo lo que me pueda hacer yo, no quiero que me la hagan. Porque es que yo comprendo que cada uno tiene su vida, pero hay algunos que no les importa, son mayores y dicen que nos atiendan, pero yo no. Y yo lo comprendo, que no hay que molestar.